El proyecto que está en tratamiento tiene un significado especial en lo que hace a mi persona, porque soy de la zona donde la fruticultura es realmente el motor de la economía como lo es de la provincia. La fruticultura es el principal motor económico de la provincia de Río Negro y así en crisis y con la situación que está atravesando actualmente, así todo, es el mayor generador de empleo en nuestra provincia. Esta crisis, cuando escucho a algunos colegas diputados hablar de la crisis de la fruticultura, pareciera que empezó hace 3 o 4 años y esto no es así. Es una crisis que lamentablemente suma varios años en su haber y realmente se ha ido agravando y la verdad es que antes no se los escuchaba a los productores, no se los escuchaban ni atendían en sus reclamos y es más, se los trataba como opositores cuando venían a plantear la problemática que traían y que los llevó a estar en la situación que están hoy. Para muchos diputados quizás la crisis de la fruticultura sea una oportunidad política y esto no es una chicana. Es decir, de qué manera nos ponemos a trabajar en serio en cosas concretas que tengan que ver con la solución estructural de la problemática que tienen a nuestros productores. Cuando recorremos Río Negro y hablamos con los productores sabemos que no atiende una sola solución a cada una de las problemáticas que presentan los distintos segmentos de la cadena productiva de Río Negro. Pero hay que ponerse a trabajar y en esto, ya que estamos todos de acuerdo los diputados de mi provincia por lo que escuché, estaría bueno también involucrar al gobierno de la provincia. El gobierno provincial ha recibido en este último tiempo recursos que son históricos en los ingresos de las arcas públicas de la provincia y no puede estar ajeno de la solución que se le debe dar a los productores. Por eso los invito a todos los diputados de mi provincia que trabajemos en conjunto para exigir que esos recursos extraordinarios que están recibiendo nuestras provincias a partir del reconocimiento de una mejor coparticipación, de un mayor federalismo, vayan realmente a nutrir la infraestructura de la producción, a acompañar a los pequeños y medianos productores que son los que realmente necesitan una solución directa o indirecta y donde deben participar todos los segmentos del Estado, tanto local, provincial y nacional. No es intención hacer de esto que decimos una chicana política, solamente es pedir que se tome con seriedad el problema de la producción de las economías regionales y en particular de la fruticultura. Acuerdo con lo que se dijo de que es necesario incluir a los consorcios, a las cámaras y a las federaciones y agradezco la presencia del presidente de la Federación de Productores, de las cámaras que acompañan, de los productores que vienen a luchar para ser oídos, para ser escuchados y sobre todo para encontrar soluciones conjuntas donde también tienen que ser involucrados en esas soluciones. Los ministerios de agroindustria, de agricultura provinciales no pueden estar pintados. El trabajo tiene que ser, como les decía antes, en conjunto, coordinado. Esta prórroga que estamos discutiendo y que vamos a aprobar en el día de hoy es simplemente un paliativo, no da una solución real al problema que tienen los productores que tiene que ver con la falta de rentabilidad, con lo que decía la diputada Orne, de no saber cuando entregan sus productos cuánto van a cobrar. Muchas veces cobran por debajo de lo que ha sido el costo de producción y ese es un tema que debemos trabajar y que este Congreso tiene mucho por hacer en esa solución. Esta medida que se toma hoy, como les decía, es un paliativo, pero es un desahogo muy importante para los productores porque les va a permitir poder afrontar las acreencias que puedan tener en los distintos segmentos, en las cargas sociales, en relación a la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y de las medidas preventivas de cobro de impuestos, pero necesitamos realmente ponernos a trabajar en cuestiones que tengan que ver con solucionar la reducción de los costos de producción y también mejorar la rentabilidad. Dejemos de cantarle a la tribuna, pongámonos a trabajar en la política de verdad, esa que busca transformar la realidad y que realmente busca el bien común que nos haga vivir mejor a todos los argentinos. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.